Estarás de acuerdo conmigo que para educar hay que educarse, para aprender hay que desaprender. Y muchas veces todo lo que estamos proyectando en nuestros hijos tiene que ver con nuestra propia infancia, nuestras experiencias y todos los valores que hayamos adquirido hasta el momento de ser padres, madres y que ahora nos toca a nosotros dar, enseñar y contribuir a que ese niño que está en desarrollo pueda alcanzar el máximo de todo su potencial. Un padre me contaba que muchas veces tenía la sensación de hacer de poling malo en casa y que le tocaba tomar muchas veces las riendas de la familia e imponerse y marcar límites y que su pareja no le siguiera en ese sentido lo llevaba muy mal. Hay que entender que en una familia pueden coincidir un rol más autoritario y otro más permisivo. Cuando es así, probablemente a quien es autoritario le cueste menos marcar límites y quizás al permisivo tenga más facilidad para expresar cariño, para comprender, para empatizar. Lo importante es que ambos estilos educativos, que suelen estar en los extremos, hagan esfuerzos por encontrarse en algún punto. Y para esto es muy importante la comunicación, el coordinarse, el hablar. Pero no hablar desde lo que yo creo que tú deberías de hacer, porque para un autoritario es muy difícil entender el permisivo y para el permisivo es muy difícil ponerse en lugar del autoritario. Están polos opuestos, es muy difícil que se encuentren en algún momento, a no ser que hablen de ello y sobre todo hablen con la intención de entender el punto de vista opuesto. Porque mi pareja, que es diferente a mí, que piensa diferente a mí, que actúa diferente a mí, habla hacia mis hijos, se comporta de esta manera, corrige de esta manera. Y desde este ejercicio de reflexión, de entender al otro, de ponerme en su lugar, de analizar por qué actúa como lo hace o por qué piensa como piensa, pues muchas veces encontramos puntos en común. Y el diálogo nos permite, en lugar de juzgar, de comunicar de una forma directiva, de pretender que el otro cambie o de pretender que el otro me entienda a mí, trabajamos precisamente lo contrario. Voy a intentar entender por qué hace eso, por qué piensa así, por qué actúa así. Cuando yo hago eso por el otro y el otro lo hace por mí, llega un momento que puede fluir la conversación, comunicar es mucho más fácil, empatizar también. Y llegamos a la conclusión de que amamos tanto a nuestros hijos, que estamos con la intención de poner de nuestra parte, y tenemos la voluntad de llevar a cabo acciones, y de llegar a un punto donde, si lo más importante son nuestros hijos, poner de nuestra parte no es tan difícil. Les comparto esta reflexión.